Final increíble, estamos con Ronnie Gómez, quien es la estrella del equipo, Ronnie, ¿cómo te sientes? Estoy muy emocionado Papá, yo sé que estás viendo esto, por favor, escúchame Ya no quiero ver solo deportes, también quiero ver los canales que a mí me gustan Y ahora con el servicio directivo y para todos se puede Porque por solo 29.99 al mes, dan muchos canales en español y muchos en inglés Y también te lo dan gratis hasta en tres habitaciones Papá, llama ya y... Llama ya y pon la tele para todos, por favor, papá, hazme el caso ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor!